Gracias, información en vivo desde Puente Piedra. Un incendio ha consumido siete viviendas en el asentamiento humano Ramiro Priallé, La Ensenada. Y ese hecho ha dejado afectados, ¿verdad? ¿Cómo inicio? Nosotros estábamos en nuestra casa, estábamos haciendo nuestras quehaceres. ¿Qué pasó? Se estaba incendiando al costado de mi casa. Al momento que estaba incendiándose, nosotros íbamos agarrando a ponerse unos zapatillas y nos hemos salido. ¿Por qué? Porque estaba explosionando todo. Y como tenemos un pasaje de una escalera, se iba a meter todo el fuego. Y si se metía el fuego, no íbamos a poder salir, a escapar, para poder librar nuestra vida, ¿no? ¿La mayoría de viviendas es de material prefabricado, calamillo? El material es un prefabricado de triplei, ¿no? Todo el techo, algunas son de estera, algunas son perjudicadas como ocho casas, ocho familias. Mi casa también se ha perjudicado, todo se ha quemado, todo. ¿Se han quedado prácticamente solamente con lo que tienen puesto? Solamente con lo que estamos puestos. Por favor, le pido ayuda, ¿no? Ustedes, como que están viendo ahí en el canal, por favor, le pido ayuda porque todos somos muchas familias. ¿Cuál es el número para cualquier tipo de vivienda? Allá, 960, 519, 324. Además tenemos otros números como el 992885195 y 92064815. Más de ocho familias han perdido en estos momentos todo. Más de diez unidades han llegado de bomberos hasta este punto para controlar este siniestro ocurrido en horas de la tarde. Nueva información para éxitos en Lima, 95.5 en La Bosque Integral, Perú.